Bueno, pues ya están aquí todos reunidos, entonces no hay más que darles la palabra, por favor. Hola, buenos días. Hoy vamos a ver prácticamente la culminación de este proyecto interesante que se lleva a cabo en cuatro regiones del país y que digamos que una de las maravillas es el asunto de hacer el esfuerzo de combinar los datos que salen de parte de los censos con los datos que salen de parte de la geografía. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a platicar con Mari Carmen, con Araceli, con Miguel Ángel y los demás, es una perspectiva que yo no había contemplado de un inicio. Cuando hacemos mapas, generalmente lo que plasmamos es cómo está la situación, cómo vemos la vegetación, cómo vemos el suelo, cómo vemos el agua, pero hace falta siempre algo que explique por qué hemos llegado ahí. Y las explicaciones que a veces nos damos solamente dentro del área de la geografía, las ciencias naturales, tienen su sesgo. Entonces, que entre la parte social para tratar de explicar cómo nuestras actividades se están transformando y lo que estamos viendo, la fotografía de lo que estamos viendo, el resultado de una interacción que nosotros como sociedad tenemos con el medio ambiente, es algo muy, muy interesante. Y pues bueno, para este proyecto va a estar, bueno, está María del Carmen Hernández Moreno, que es socióloga de la UNAM, con doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigadora titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, y Catedrática de Postgrado en Desarrollo Regional, por la misma institución, y que es la coordinadora de este proyecto. Araceli del Carmen Andablo, economista por la Universidad de Sonora y maestría en ciencias sociales por el Código de Sonora, autora de varias publicaciones con el tema de las estrategias de subsistencia en regiones ganaderas del Estado de Sonora, y actualmente estudia el doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, Campus Morelia. Bueno, una parte interesante es que ella se convierte como el vínculo entre la parte social y estudia cuestiones de geografía a través de sistemas de información geográfica, percepción remota, y entonces le da como ese vínculo a las dos grandes áreas, la social y la geográfica, por decirlo de una manera. Miguel Ángel Castillo, ingeniero forestal, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en estadística y doctorado en ciencias biológicas por la UNAM, ha trabajado en la modelación de la estructura del bosque usando imágenes satelitales, modelación espacial de la deforestación y análisis de factores promotores del cambio de uso del suelo. Bueno, él está en el Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas. Él, junto con otras personas, obviamente no, el equipo no es todo el que está aquí, tuvo mucha influencia en el tratamiento de las imágenes. Las reuniones eran interesantes porque una parte era lo que él hacía, tenía que enseñárselo a las personas de las áreas de ciencias sociales para que pudieran no solamente ver qué se hacía, sino entenderlo y poder hacer sus conversaciones, las pláticas, llegar a conclusiones y, bueno, modificaciones del proyecto durante la marcha, en fin. Bueno, creo que con esta breve presentación dejamos a Mari Carmen que nos hable de la parte, digamos, global del proyecto. Sí, muchas gracias, muchas gracias, amor. Agradecemos también la oportunidad de INEGI de estar aquí y presentarles ya los resultados de este proyecto. Como lo que queremos en esta ocasión es básicamente presentar resultados, voy a hacer la introducción, nada más, algunos ya la han visto, para recordar un poco cuál es el marco metodológico conceptual y la ruta que definimos para este proyecto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el objetivo principal fue desarrollar un modelo de análisis de la vulnerabilidad del paisaje utilizando percepción remota, modelos espaciales, con una perspectiva interdisciplinaria y multiescalar. Para lo mismo, para poder probar este modelo que se desarrolló durante este tiempo, convocamos la participación de cuatro instituciones, entre ellas el SIGA, el Centro de Investigación y Geografía Ambiental, de la UNAM en Campus Morelia, que se hicieron cargo del estudio en el área de Michoacán, el centro, el Colegio de la Frontera Sur, aquí el compañero Miguel Ángel, que ellos se hicieron cargo de la parte de Chiapas. Otra colega, bueno, dos colegas que no están ahorita y que quiero mencionarlos, Azucena Pérez Vega y Alejandro Flamenco, que ellos se encargaron por parte de la Universidad de Guanajuato, del estudio en el estado de Guanajuato, y la colega Araceli Andablo Reyes y una servidora María del Carmen Hernández del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que nos tocó la parte de Sonora. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay una diversidad, nos fuimos a los extremos de este país y también la región central. Entonces, el propósito de este modelo es analizar el efecto de los factores biofísicos y sociales que promueven la vulnerabilidad del paisaje, tanto a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel AGEV, que fue lo que incorporamos finalmente, y a nivel de localidad. Ahorita, con más detalles se van a explicar por qué y de qué manera se trabajaron esos niveles. Entonces, en cuanto a la parte conceptual, es la siguiente, por favor. Bueno, aquí está la… y creo que… bueno, para nosotros desde las ciencias sociales esto es muy importante, el definir los conceptos, qué entendemos y qué vamos a entender o qué entendimos en este trabajo por paisaje, qué entendimos por vulnerabilidad, porque la verdad que fueron los puntos más delicados de la convivencia, creo, de las diferentes disciplinas, el llegar a establecer acuerdos sobre esto. Y bueno, finalmente lo definimos como un recurso, como una herramienta heurística para analizar las interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Esa es la manera en que nosotros definimos el paisaje. Estos paisajes de los que nosotros vamos a… y como bien decía ahorita Amos, están delimitados espacialmente en una primera etapa, pero luego son explicados socialmente en otra… en la siguiente etapa. Otro elemento que es importante en nuestro punto o nuestro hilo conductor a lo largo de todo el trabajo fueron los cambios de la cubierta vegetal y los cambios de uso de suelo. Este para nosotros es un concepto híbrido, al igual que el paisaje, porque no solamente está denotando una serie de cambios que se dan en la naturaleza, sino que vemos esos cambios o los analizamos como producto de una toma de decisiones que tienen lugar, ya sea por los actores locales, y desde las ciencias sociales eso es muy importante, sea por los actores locales o por actores que no son locales, pero que tienen intereses dentro del espacio que nosotros estamos señalando. Otra especificidad es cómo definimos la vulnerabilidad, la verdad es que también lo discutimos mucho, revisamos mucho la literatura, la mayoría de… bueno, todos los textos prácticamente la definen en referencia a amenazas específicas, pero para nosotros desde las ciencias sociales decíamos, bueno, ¿y por qué existe esa amenaza? O sea, ¿qué llevó a esa población o a esa región o a ese lugar a ser una región vulnerable? Entonces, tendríamos que considerar una serie de elementos que no nada más tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver cómo se usa la naturaleza con propósitos sociales, pero también con propósitos de reproducción económica. Entonces, para nosotros la vulnerabilidad es esa falta de armonización que se da en un espacio determinado cuando, como ven a ustedes, ahí hay tres esferas, los procesos sociales, los procesos ambientales y los procesos económicos no se coordinan adecuadamente. Estamos considerando dos grandes estresores para nuestra investigación, creo que también eso es importante porque por lo general cuando se está trabajando con vulnerabilidad desde la perspectiva ambiental, porque hay vulnerabilidad en términos de pobreza, hay vulnerabilidad en términos de salud, pero en cuestiones ambientales básicamente se toma uno de los elementos y nosotros escogimos dos factores, dos grandes factores, que es el cambio climático y la globalización, porque al final de cuentas estos dos grandes estresores se expresan de maneras diversas y ese es el resultado de nuestra investigación en cada una de las regiones del país en las que trabajamos. ¿Por qué? Porque dependen de una serie de factores que tienen que ver con la geografía, con la geografía, con una serie de aptitudes biofísicas, pero también con toda una serie de… con la historia, con la… por ejemplo, ubicación respecto a la frontera, como es el caso de Chiapas o el nuestro. Otro elemento que es importante y que está definiendo lo que sería para nosotros un paisaje sustentable, que el paisaje sustentable cuando nosotros nos ponemos a hacer una análisis y a recordar los paisajes o los espacios que conocemos, bueno, ¿cuál podemos definir como sustentable? La verdad es que llegamos a la conclusión de que es un punto de referencia, es una quimera, es algo hacia donde toda la sociedad aspira a llegar, a tener un espacio o un área o tener una sociedad que sea sustentable y un elemento fundamental que no podemos documentar a través de los datos de INEGI es el término, es el asunto de la gobernanza, que la gente, cómo la gente toma las decisiones y de qué manera esas decisiones afectan su espacio, su forma de vida, su calidad de vida. Esto también es básico y además toda la literatura lo determina así. Si no hay participación de la gente, si la gente no está sensibilizada sobre el impacto de sus actividades, sobre sus ecosistemas, evidentemente esta pretendida sustentabilidad pues va a estar cada vez más lejos. Entonces, rápidamente ya nada más la ruta metodológica que está sintetizada en la segunda parte de la lámina, es lo que ahorita mi compañera Araceli Andablo les va a explicar con mucho detalle, pero sí queríamos como que tuvieran un flachazo general de por dónde o cómo trabajamos, ¿no? Este proyecto se trabajó, como les decía, en varios niveles. Entonces, en el primero la pregunta de investigación era cuáles son aquellos factores biofísicos y sociales que inciden en los cambios o que promueven los cambios de uso de vegetación y de uso de suelo. Ahí usamos, bueno, el eje articulador fue precisamente los cambios, como les mencionaba. Se aplicaron técnicas de análisis, ¿cómo se llama? Revecciones geográficamente ponderadas, análisis de clústeres, hotspots. Y el propósito de esa primera etapa fue justamente vincular los cambios de uso de suelo y de cubierta vegetal de un espacio en particular con una serie de variables derivadas de procesos ambientales, de procesos económicos y de procesos sociales. Ahorita se les van a explicar con detalle y el resultado de esta primera etapa fue la construcción de hipótesis sobre por qué el cambio de cubierta y el uso de suelo se estaba dando de esa manera y cuáles eran los procesos. Para pasar al siguiente nivel, que ya fue el nivel de localidad, una herramienta que nos resultó fundamental y que incluso por eso está tan grande ahí, fue el exponerle los resultados de esta primera etapa a los expertos locales. Invitamos en cada uno de los estados donde trabajamos a gente, de instituciones, a productores, de organizaciones de la sociedad civil, académicos y fue muy rico porque fue exponerle lo primero que teníamos y a partir de ahí, de las preguntas que nos hicieron, fuimos ajustando muchas cosas. En el caso, en el segundo nivel, fue tratar de identificar aquellos procesos que subyacen la toma de decisiones que inciden en los cambios en la vulnerabilidad del paisaje. Y aquí, bueno, el eje articulador fue investigar justamente, hablar con la gente para entender por qué se tomaban tales o cuáles decisiones, o a lo mejor ni siquiera las tomaban ellos. Y en ese sentido, pues utilizamos técnicas de clasificación de cubierta vegetal, perdón, entrevistas a profundidad, mapeo participativo y demás. Y aquí fue cuando en realidad logramos explicar procesos que luego, a través de los mapas prospectivos y con todas las variables que ya teníamos, todo el análisis estadístico que teníamos a nivel estatal, pudimos elaborar eso. Los proyectos, los productos… ¿ya me pasé? Totalmente, bueno. Eso los vemos ahí, como vayamos avanzando. Adelante. Bueno, entonces, vamos a platicarles acerca de cómo este modelo conceptual se transformó en algo metodológico aplicado, ¿no? Y bueno, podría ser muy fácil presentarles el resultado final y la metodología ya acabada, ¿no? Pero resulta que también el construir la metodología es un proceso, y es un proceso que luego te llevas hasta el final en cualquier proyecto de investigación, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos en esta parte del análisis espacial con… en la primera fase que le llamamos, donde Mari Carmen ya le señalaba el objetivo, con una base de datos a nivel nacional y que bajaba únicamente a nivel de municipio. Sin embargo, como comentaba Mari Carmen, esta fue nuestra prueba… ¿cómo le llaman ustedes? Prueba piloto. La llevamos a presentar estos primeros resultados en seminarios con expertos, no con expertos solamente académicos, ¿no? Sino con los actores locales que estaban participando en toma de decisiones, pero también desde los actores, los funcionarios públicos. Particularmente, el seminario de Chiapas fue un parteaguas para el proyecto, ¿no? Nos cuestionaron, perdón, desde cuestiones conceptuales que traíamos en el proyecto hasta los propios resultados de las bases de datos y la forma en que las estábamos analizando, que no necesariamente correspondía y no reflejaba los procesos que estos expertos identificaban dentro del Estado, ¿no? Entonces, obviamente ese fue un golpe para el equipo y dijimos, no, pues hay que sentarse a repensar esto… ay, perdón, a repensar esto y hacer algún replanteamiento, ¿no? Entonces, el primer cuestionamiento fue, estos problemas nos los está generando la unidad espacial, tenemos una unidad espacial demasiado gruesa, no tiene detalle, no está captando, estamos promediando pendientes, promediando características de la población, económicas, que obviamente al momento de correr los modelos, pues no reflejan lo que sucede, ¿no? Entonces, nuestro primer ejercicio fue tratar de afinar esa unidad de análisis espacial que teníamos y se hicieron varios ejercicios, incluso hasta se presentó en algún póster, ¿no?, sobre toda esta situación, que se hizo un análisis sobre el problema de la unidad de área modificable, las consecuencias que tienes al cambiar de escala, ¿no?, y tus resultados. Se trabajó con mallas de diferentes tamaños para afinar la escala, pero aún trabajando con bases municipales. No nos convenció. Entonces, dijimos, bueno, no, es que hay que buscar una unidad espacial que se acerque más a los procesos. Entonces, volvimos a la base del INEGI, ¿no?, que es los AGEB, las áreas geostadísticas básicas, pero a nivel rural. Inicialmente no las habíamos considerado porque decíamos, bueno, hay áreas que no tienen información, en efecto. Pero bueno, la idea fue tratar de integrar esta unidad de análisis espacial y repensar, reconstruir las bases de datos a este nivel. Afortunadamente, el INEGI nos facilitó los censos agropecuarios a nivel de AGEB. Esa es observación también para quienes están generando ese acceso a la información. INEGI tiene muchísimos datos que no podemos tener los usuarios a disposición, así como en las páginas, como lo que tenemos a nivel de localidad, por ejemplo. Y a nivel de AGEB, pues es una información muy valiosa, ¿no? Bueno, ¿por qué el AGEB era una unidad que nos podía servir como acercamiento al proceso? Pues tiene, dice, en promedio 11.000 hectáreas, tiene un uso de suelo determinado, incluye localidades rurales, hay extensiones naturales y está delimitada por rasgos naturales y culturales, incluso considera límites prediales. Y además, bueno, nos advierte el INEGI que puede ser que no haya información a nivel de localidad, ¿no? Para eso tuvimos que reconstruir, como les decía, las bases de datos a nivel de AGEB, ¿no? Y utilizamos el marco geostadístico del 2007 como referencia para hacer toda la información a este nivel, ¿no? Bueno, pues les decía la variable, esto ya lo mencionó Mari Carmen, que es el cambio de uso de suelo como nuestra variable dependiente, ya pensando en el modelo. Y cada uno construyó su variable dependiente en función de las bases de datos espaciales disponibles para esto. Tenemos una diferenciación de disponibilidad de información a nivel estatal también, y bueno, por eso está el objetivo respecto a la evaluación de las técnicas de calificación, ¿no? Hay algunos… hay diferencias de escala, hay diferencias de metodología de la captación de información, y bueno, la idea era evaluar también este tipo de técnicas, ¿no? Y aquí mi compañero es el especialista más especialista y les va a platicar sobre los resultados de esta parte, ¿no? Bueno, un poco para también recalcar la idea de estos análisis que comenta Araceli, que en realidad lo que queríamos era poner en un modelo como variable dependiente el cambio en la cobertura, el cambio en el uso del suelo, y como variables explicativas, variables productivas, sociales, ambientales, y como decía, desafortunadamente el cambio de uso de suelo sí lo podemos tener a nivel de pixel, pero las variables productivas estaban reportadas a nivel de municipio, y bueno, ya toda esta tragedia que vivimos y que finalmente acabamos con AGEPS. Este otro producto nació un poco del interés de… bueno, de la necesidad de utilizar las mapas de cambio de uso de suelo para modelar de alguna manera zonas donde se estaban produciendo, donde encontrábamos mayores tasas de deforestación. Y bueno, la primera actividad fue compilar las bases disponibles, y ahí en el gráfico que ustedes alcanzan a ver tenemos cuatro fuentes para el estado de Chiapas, que nos dicen en el eje de las X los años, y en el eje de las Y las tasas de pérdida de bosque en hectáreas. Y como tenemos una de las líneas, corresponde a la cartografía del INEGI, esto es para el estado de Chiapas. Entonces, una de las líneas es basado con las series de INEGI, otra con datos de una tesis de doctorado del ECOSUR del estado de Chiapas, otra línea es elaborada con cartografía que generó un instituto finlandés para el estado de Chiapas, para el gobierno del estado de Chiapas, y otra es la de, me parece, de cobertura de Hansen, una publicación a nivel mundial. Entonces, tenemos ahí cuatro fuentes y cuatro estadísticas muy diferentes del comportamiento de las superficies de bosque para el estado. Entonces, el primer problema era eso, cuál usamos. Entonces, la siguiente, eso fue la motivación del objetivo que comento, evaluamos estas áreas en dos áreas del estado de Chiapas con paisajes complejos, tenemos ahí las selvas perenifolias del lado derecho, bueno, el lado derecho mío, me imagino de ustedes también, con diferentes usos del suelo, bueno, ahí vemos un potrero en la parte baja y hacia la izquierda vemos unas selvas secas que, bueno, se ven prácticamente igual, pero la reflectancia en las imágenes de las áreas que tienen selvas secas siempre ha sido un problema para tratar de diferenciar estos ecosistemas en grandes áreas. Entonces, evaluamos, por ahí tenemos un grafiquito que muestra las diferencias climáticas, climatológicas de las dos áreas, una es tiene un periodo de secas muy marcado. Bueno, la siguiente. Evaluamos dos enfoques, uno es usando un algoritmo conocido como SMAP, que intenta, aparte de la información espectral de cada píxel, tomar la información de los píxeles vecinos para decidir a qué clase de cobertura asignar el píxel en cuestión. Este es, digamos, una idea de incorporar información espacial para la clasificación de las imágenes de satélite. Información espacial, además de la información espectral. En el siguiente enfoque intentamos también recuperar información histórica. Es un algoritmo conocido como VST, Vegetation Change Tracker, elaborado por científicos que trabajan en NASA. Y, pero es muy sencillo, en realidad lo que intenta, se deriva un índice de perturbación, que en realidad es una transformación de tipo, componentes principales de las imágenes. Y este índice de perturbación se mide para cada año. O sea, podemos de una zona tener imágenes lanzas desde 1985 hasta la fecha, y evaluar para cada píxel de la imagen cuál es su comportamiento y determinar o estimar cuáles son los que han tenido cambios. En este enfoque lo que intentamos hacer es recuperar información histórica. La siguiente. Y para poder evaluarlo, en estas áreas que mencionaba, en estos paisajes complejos, hicimos una fotointerpretación, o sea, fuimos a campo, se midieron algunas variables de la estructura de la vegetación, con imágenes spot principalmente, pero auxiliados con imágenes ortofotos, con Google Earth, con datos de campo e información histórica que teníamos, y también con entrevistas a los productores, se lograron hacer estos mapas fotointerpretados de alta resolución. La siguiente. Y la idea era comparar estos mapas versus los enfoques que mencionábamos. Ahí lo que tenemos es, en la parte de arriba, el mapa elaborado mediante fotointerpretación, y en la parte de abajo, el mapa elaborado usando SMAP para una de las áreas, para el bosque tropical húmedo. En verde, del lado derecho, se muestran las áreas donde coinciden los dos mapas elaborados, a mano y el elaborado con métodos automatizados, y vemos que en el caso, en color verde, ponemos las coincidencias, en amarillo y rojo, los errores. Esto es nada más para la clase de bosque templado, perdón, bosque no perturbado, y en la figurita de abajo mostramos cuáles son las coincidencias, usando los mismos colores, coincidencias y errores, pero en este caso para bosques perturbados. Y lo que vemos es que se ven más colores amarillos y rojos, o sea, los métodos automatizados tienen grandes problemas para detectar las áreas que tienen bosque secundario. Esto es para una de las áreas, en el caso de la otra área es aún peor, porque es un área que ha tenido muchas perturbaciones, son selvas secas, ahí tiene problemas incluso para detectar bosques maduros, y lo que vemos en la figurita de la derecha son más rojos y amarillos. Entonces, en esencia, usando sólo información espectral e información espacial de vecindad de los vecinos, tenemos algunas limitaciones para determinar algunos tipos de cobertura del suelo. En el otro enfoque se usan, bueno, ahí el grafiquito nos muestra que usamos para una área, en este caso el área de bosque húmedo, una serie de imágenes de la misma zona, es una pila de imágenes de cada año, para cada año se calcula un compuesto con los mejores pixeles de las imágenes de cada año y se calcula después el índice de perturbación y se evalúa cuál es el comportamiento de los pixeles en el tiempo. Entonces, de acuerdo a este índice de perturbación, si un pixel tiene valores bajos de este índice, quiere decir que tiene bosque, y si se mantiene a lo largo de los años con valores bajos, quiere decir que se mantiene con bosque. Si de repente sube este valor, estaríamos mostrando un área que ha tenido una perturbación, un cambio en la cobertura y un incremento fuerte indica una deforestación y si esto se mantiene, o sea, nada más para asegurar, porque a veces por las nubes o por efectos de bruma podría alterarse este valor, certificamos que al menos durante dos años seguidos este valor se mantiene constante y entonces eso nos califica para un área que sufrió una perturbación. La siguiente. Y bueno, este es el resultado de esos mapas. En verde se muestran las áreas que mantuvieron un índice de perturbación constante a lo largo de 30 años y en los diferentes colores se muestran las zonas que sufrieron algún tipo de pérdida y el año en que este sufrió, y la idea es entonces mejorar, combinar los dos enfoques. Bueno, no se muestra ahí, creo que ya la idea era, no teníamos suficiente tiempo, pero la idea era integrar esta información con el otro método, se probó y los resultados no es tan halagüeño como quisiéramos, pero en realidad sí mejora la estimación de zonas de perturbación, porque ahí estamos dándole el peso a áreas que ya identificamos que sufrieron pérdida de cobertura forestal. Entonces, la combinación de estos dos enfoques se desempeña mucho mejor que cada uno por separado. Entonces, este pues es el resultado de este objetivo. Como uno de los resultados es que definitivamente si queremos tener buenos mapas, aparte de sólo información histórica, espectral y espacial, necesitamos agregar también conocimiento de experto y esto lo tuvimos que hacer ya para algunas áreas. Bueno, yo regreso al esquema metodológico y me queda muy poquito tiempo. Bueno, les platico después de esta parte del análisis de las técnicas de clasificación. Bueno, rehicimos, como les decía, nuestras bases de datos y para ello tuvimos que trabajar en la generación de la base de datos a nivel AGEV. Se construyeron, se calcularon 97 variables más o menos en los tres campos que señalábamos, tratando de buscar indicadores de los tres procesos. Sin embargo, incluso a nivel estatal ahí tuvimos diferencias para poder aprovechar las bases de datos por AGEV. Y estas diferencias tienen que ver justamente con las diferencias regionales, los procesos distintos. Aquí les presento un mapita nada más para tenerlo como referencia de por qué tuvimos que ajustar, particularmente en el caso de Sonora a la base de datos. En amarillo tenemos todas las AGEV con localidades sin información, es decir, que no tenían localidades rurales asociadas. Sin embargo, si pueden ver, Sonora, se muestra ahí claramente la división entre Aridoamérica y Mesoamérica, pues también en información somos áridos. En términos de los otros estados no tenían problema, porque tenían una cobertura más o menos homogénea en las variables, pero nosotros a nivel Sonora, pues no. Y si yo eliminaba todos esos AGEVs en Sonora, pues me quedaba sin base de datos. Y además, sin base de datos referida a los cambios, porque los cambios ahí están, en todas esas zonas vacías. Entonces, ¿qué iba a explicar? De tal forma que para Sonora lo que hicimos fue ajustar la base de datos pegando las AGEVs vacías con alguna que tenía información e incluir las localidades urbanas, porque allá, particularmente en la área de la sierra, las localidades clasificadas como urbanas, en términos de mayor de 2.500 habitantes, finalmente son las que conducen los cambios. Si yo eliminaba esas localidades, pues me quedaba sin información que estuviera relacionándose con los cambios que se presentaban en esas zonas. Entonces, bueno, de ahí vino ya particularmente el análisis. Decidimos trabajar con modelos locales, con regresiones ponderadas geográficamente, para considerar la variación de la respuesta de estas relaciones entre las variables explicativas y el cambio de cubiertas a nivel del estado, a nivel espacial. Entonces, usamos estos modelos y, bueno, uno de los principales raceros para… Obviamente, todas esas 97 variables no nos servían para el modelo, había que discriminar con criterios estadísticos, pero procuramos, particularmente después de la experiencia con los seminarios, considerar también esos criterios de los procesos en la medida de lo posible, pero como ya lo habíamos señalado, la disponibilidad de datos no es perfecta. Entonces, no estaba necesariamente a la escala espacial y temporal requerida para ser tomada en cuenta en estos modelos. Entonces, bajo esa perspectiva hay que observar los resultados. Quizá esto no se los digan en un artículo indizado de alto impacto, pero creo que es honesto reconocer ese tipo de limitaciones. Bajo ese principio, cada estado trabajó con su… generó un modelo con las variables que mejor estaban respondiendo a estimar el cambio en cada caso. Y hubo diferencias, cada uno teníamos distintas… nos tocaron distintas variables que estaban representando, obviamente porque hay una diferenciación, como veíamos en el mapa ahorita. Y una de las particularidades que resalta es que en los estados de Michoacán y Guanajuato no quedó dentro del modelo ninguna variable de lo que nosotros clasificábamos como ambiental. Incluso, en términos de lo físico, en Chiapas queda el área natural protegida, pero pues finalmente es una variable, podríamos clasificarla como antrópica. En Sonora queda el promedio de la pendiente en grados, muy correlacionada, claro, con altitud y con precipitación-temperatura, pero aquí sí queda significativa. Y bueno, la hipótesis primera que sale de ahí es que, en efecto, en Sonora seguramente las limitaciones físicas pesan mucho más que en lugares donde el suelo tiene mucha más riqueza y es más demandado, digamos. Acá en Chiapas comentábamos con el compañero, pues ya, si la altitud te pone límites, si el suelo te lo permite, pues de todos modos te bajas un poquito y sigues usando esa tierra para producir café, por ejemplo. Cambias la especie y entonces le sigues pegando al bosque. Y bueno, de ahí les queremos presentar rápidamente un ejemplito de… un ejemplo de los resultados en términos de los análisis de regresiones ponderadas geográficamente. Entonces se construyeron mapas de correlación que ven a su derecha, este mapa en un gradiente de color verde a rojo, en donde el verde es la relación positiva que hay entre la variable explicativa, que en este caso estamos presentando las personas nacidas en otra entidad como un referente de los procesos migratorios, ¿no? Entonces en verde señalábamos áreas, no puedo con el mouse ahí señalarles, al centro del estado está un circulito azul, en la costa también hay otros dos. En este sentido, estos procesos consideramos nosotros como hipótesis de este comportamiento que está relacionado con la agricultura de exportación. Son áreas que se han desarrollado incluso recientemente. El periodo de cambio que estamos analizando es 2000-2010 y ya capta algunos cambios que están relacionados con la agricultura de exportación. Y ahorita les platico una gráfica muy rápidamente. En este caso, una variable que proviene de lo económico, que está tratando de resaltar más bien la especialización ganadera que se da en la Sierra Centro, señalada con un círculo en donde observamos un color verde. Es una relación positiva entre los cambios y el número de reses que existen ahí. En color rojo o el otro círculo más a la derecha, hacia el oeste, este, perdón, en Sonora, en donde la correlación no necesariamente es tan clara o más bien hasta opuesta entre el número de reses, pero ahí estamos en una región de sierra. ¿Qué pasó? Bueno, derivado de la combinación de estas variables, generamos un análisis de unos mapas de clúster, tratando de aprovechar el modelo para acercarnos a esto que les definía, Mari Carmen, como paisaje. Entonces, en Sonora en particular, hay dos grandes procesos que están conduciendo, digamos, los cambios con base a la… con base en la… en estos dos estresores que decíamos, el cambio climático y la globalización, particularmente la agricultura y exportación que se está situando en la costa de Sonora y los procesos de especialización ganadera y otro elemento que es transversal, que es la minería, para lo cual ahí sí no tenemos datos representativos, tristemente la minería hace lo que quiere en el Estado y creo que es una actividad que se promueve estatalmente y no tenemos datos para modelar el efecto que evidentemente tiene sobre la producción y sobre la salud y sobre todo lo que se incide, ¿no? Eso no está considerado en el modelo. Bueno, este… les decía que el resultado fue un mapa de clúster tratando de identificar. Dentro de ese clúster, la siguiente etapa que es la fase 2 a nivel… los estudios a nivel local y en profundidad, con las hipótesis generadas a nivel estatal, nosotros elegimos el clúster donde está definido por la especialización ganadera y ahí seleccionamos un estudio de caso y como no tenemos tiempo me voy a tener que brincar esas láminas y platicarles nomás sobre el estudio de caso. Es una comunidad que se llama Pueblo de Álamos, en donde se está promoviendo un área natural protegida porque tienen una de las Islas del Cielo, supongo que aquí hay gente muy especializada que sabe qué es eso, que son estos lugares que tienen un gradiente altitudinal fuera de lo común en esa zona donde está ubicada y que van desde el bosque espinoso hasta el bosque de encino en la cima. Bueno, esa es parte de la comunidad, ¿no? Y las entrevistas, el mapeo participativo que trabajamos ahí, pues bueno, fue tratar de entender cuáles son los procesos que han generado el cambio de uso de suelo en estas comunidades. Hicimos varios talleres desde mapeo participativo y también un taller con señores ya muy grandes que nos platicaron toda la historia, ¿no? Y por ejemplo, uno de los elementos importantísimos que son parteaguas en toma de decisiones ahí fue el hecho de que establecieran fuera de la comunidad pero en el cauce del arroyo principal que eran sus tierras de riego. Híjole, vamos a tener que volver a empezar. Bueno, les decía del estudio de caso. Les presento el mapa de clúster para que… Bueno, este es el mapa de clúster, les decía, al centro en azul claro está el clúster de donde tomamos el estudio de caso, la costa e incluso este cachito en gris que compartimos con Baja California, muy perfilado por los procesos de la agroempresa, agroexportadores, perdón, y la sierra más alta en azul por acá, las fronteras también distinguidas y las fronteras con Sinaloa, ¿no? Bueno, aquí en este mapita del clúster lo que quería señalar es la importancia de los procesos económicos que han delimitado estas zonas, ¿no? Por ejemplo, nada más de los cultivos de producción nacional, cómo decrecieron en términos de la superficie sembrada del 46% al 21%, de 1980 al 2014, los forrajes, los forrajes de… en cambio los forrajes se incrementaron del 4.6 en el 80 al 11.1. Y bueno, este es el clúster que les señalaba, en azul oscuro el polígono del estudio de caso. Y bueno, nada más para señalar que en ese clúster cómo crecieron los forrajes solo en el periodo del 2003 al 2014 se incrementan, bueno, particularmente como 20 puntos porcentuales en términos de la superficie sembrada de estos cultivos, lo que implicó sacrificar los cultivos para consumo humano y dedicarlos al forraje para la producción ganadera. Y bueno, estas zonas se caracterizan por un despoblamiento tremendo. En verde, en la gráfica de arriba, en la gráfica de arriba en verde está la barrita en negativo del crecimiento poblacional de esta zona. En azul es el crecimiento de las localidades rurales a nivel nacional. Pongo en verde… Pongo toda esta región porque son prácticamente municipios rurales en el estado que se están despoblando. Y bueno, lo que dicen los ecólogos de cómo han estudiado continuamente esta zona, dice, hay una afección de la riqueza del suelo, disminución de la diversidad de plantas nativas y la invasión por un zacate introducido, zacate bufel, de amplias zonas de mezquital serófilo, de bosques de mezquita y de selva baja. Y bueno, aquí es una gráfica nada más para mostrar esta cuestión del cambio climático, cómo se han incrementado las temperaturas. Esa nada más es la estación meteorológica del estudio de caso en Pueblo de Álamos. Y bueno, los grandes periodos que ellos identifican, la construcción de la presa, que según los pobladores, disminuyó la riqueza de sus tierras que estaban a la vera del arroyo. Y pues obviamente porque ya no llegan los asolves que antes llegaban y enriquecían el suelo ahí, tenían hasta cuatro variedades de maíz que han perdido, ahorita no siembran maíz absolutamente, excepto para forraje, y eso se sustituyó por praderas bufel porque la tierra ya no da. Por ahí hay algunos comentarios del técnico de Zagarpa, ya me pasé de los tres minutos. Bueno, el caso es que se conjuga el despoblamiento, hay una gráfica de población con una supuesta recuperación en el último censo, que seguramente fue porque están dando apoyos a los 70 y más. Bueno, y el caso del sector apícola, que también ha visto disminuido su producción y lo identifican igual con la disminución de las precipitaciones y el problema con la construcción de la presa. Ya no les puedo dar más detalles, pero bueno, sigue en un recuento final con Mari Carmen. Un minuto. Bueno, dentro de las conclusiones de estas reflexiones finales de cierre del proyecto, tenemos como tres grandes apartados que vamos a entregar en el informe. Uno es acerca de cuáles son las aportaciones. Bueno, en primer lugar, pues tenemos un modelo de análisis que está afincado en tres conceptos híbridos, que son el cambio de cubierta vegetal y uso de suelo, como lo entendimos, como una expresión de toma de decisiones. Está el tema del paisaje, que representa o que está definido a partir de la… o está configurado justamente a partir de la interacción entre las variables que fuimos identificando con mayor peso para explicar los procesos que están ahí. y está la vulnerabilidad, también entendida como una condición que deriva, no es una condición coyuntural, sino que es una condición estructural, que es multidimensional porque interviene en elementos de tipo ambiental, económico, social, político inclusive, y también es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque cuando convertimos un espacio, un ecosistema en vulnerable, no solamente se vulnera el espacio, también se vulneran las actividades y las sociedades humanas que están establecidas ahí. Entonces, iniciamos con eso un círculo vicioso, a eso nos referimos con la complejidad. Otro elemento es que cómo vinculamos los estresores, dos grandes estresores de la globalización y el cambio climático, que no hemos encontrado otro ejercicio similar en la literatura. La estrategia de análisis fue probada bajo cuatro condiciones muy distintas y un elemento que para nosotros es muy importante y se vincula a la esencia de este proyecto desde la perspectiva social, es construir y entregar una herramienta de análisis que ayude la toma de decisiones, que oriente la toma de decisiones, justamente para ver cómo se combinan todos estos procesos. Respecto a las lecciones aprendidas, bueno, fue, como ya lo mencionaron mis compañeros, la centralidad que tuvo el conocimiento de los expertos como un complemento de todas estas técnicas de análisis y que cómo a partir de este conocimiento experto, bueno, nos llevó hasta redefinir unidades de análisis, nos llevó a precisar hipótesis y a afinar también el análisis. El papel estratégico, yo ya lo mencionaba, Amos, y además también le queremos dar las gracias porque Amos la verdad es que fue un compañero en todo este proceso que siempre estuvo con nosotros, interactuamos de una manera muy natural, muy bien, muchísimas gracias, Amos, muchísimas gracias, mi reconocimiento y agradecimiento también a Araceli Andablo, que bueno, sin ella no hubiéramos podido llegar hasta acá porque definitivamente necesitamos traductores para poder trabajar en grupos multidisciplinarios. Y bueno, el otro elemento que también es importante, que son parte de las recomendaciones, de la lista de recomendaciones que estamos haciendo al INEGI, es necesitamos, si la literatura dice que lo que determina si un paisaje es sustentable o si es vulnerable es la capacidad de decisión de la población local con base a sus intereses y con un conocimiento de los impactos que tienen sus actividades sobre el ecosistema, creo que bien haríamos en tratar ya de incorporar a todos estos censos información sobre organización social, sobre construcción de ciudadanía, sobre participación, es fundamental, o sea, toda la literatura la señala, pero cuando nosotros queremos tener, o sea, no pudimos tener más que información recabada a nivel de localidad sobre ese tema. Otro elemento que también nos encontramos como un obstáculo fue, sobre todo en la cuestión de la degradación de los recursos naturales, es que la información se obtiene de la percepción del productor, es importante, pero creo que también se tiene que complementar con estudios técnicos que nos permitan realmente, por ejemplo, en el caso nuestro, el tema de la degradación de suelo sabemos que es fundamental, pero bueno, ahí está todo el trabajo que hizo Araceli, utilizamos, ¿verdad Araceli? la base del corpo sobre degradación y bueno, al final de cuentas no se pudo integrar esta información, no se pudo ajustar por detalles técnicos que la verdad yo, por más que no he aprendido a manejar, pero bueno, y el otro elemento que también es facilitar la consulta de información a escala un poco más detallada, creo que con eso nos ayudaría mucho en trabajos futuros. Muchísimas gracias, de verdad. Ya nos comimos mucho tiempo de la sección de preguntas, pero todavía creo que se podrían hacer unas dos preguntas, si alguien gusta. ¿Qué tal? Pues se ve un trabajo súper difícil, la verdad, enhorabuena, porque desde la estadística, buscar los datos y la interpretación satelital, todo es muy complicado, ¿no? Es un insumo súper importante, ya está liberado porque para las estrategias estatales de RedMás, para los planes estatales, de programas estatales de cambio climático, serían unos insumos impresionantemente buenos, entonces, ¿hasta qué punto se va a liberar esta información? Bueno, como parte de los resultados del proyecto, está una página web y estamos ya terminando el diseño e integrando las bases de datos para subirlas. Y bueno, más o menos va a ser con el esquema metodológico la referencia para ir accediendo a las bases de datos que se generaron, tanto las municipales, que fue con lo que se inició, como las a nivel AGEF que logramos, con las 97 variables y cada estado con sus detalles. Entonces, incluso la base a nivel nacional, también por nivel AGEF, espacializada con los datos del censo agropecuario. Y bueno, otros productos que se han generado, por ejemplo, un manual de regresiones ponderadas geográficamente, los póster, algunos, los mismos resultados de las relatorias de los seminarios con los procesos identificados en estas reuniones con los expertos y todo lo que pudiéramos ahí subir, los resultados de la clasificación, algún artículo que haya salido por ahí y las tesis. Sí, hola, gracias. De pronto cuando estuvieron pasando algunas variables e indicadores de los aspectos ambientales, económicos y sociales, y los resultados en gráfico me vino a colación, no estoy todavía conectada, los estudios de Conavio sobre integridad ecosistémica. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen un diálogo con esta herramienta que también Conavio está desarrollando muy recientemente, y si pudiera haber algún enlace interinstitucional con la data que ellos están generando, sobre todo Big Data. Yo no la conozco. No la conocemos y sería idóneo acercarnos para conocer más y ver la posibilidad de complementarnos. Y un poco aprovechando la pregunta previa, de los talleres, lo que, bueno, en el caso, para algunas áreas hubo mucha afluencia, mucho interés, y eso también nos creó el compromiso de regresar con resultados. Entonces, para el caso del Estado de Chiapas, precisamente el tema de la red fue uno de los más comentados y pues siempre existe el compromiso de regresar con los resultados que hemos estado obteniendo. Una más y ya, nos vamos. Ay, perdón. Bueno, solo era un comentario, ¿no? Escuché mucho el tema de vulnerabilidad, pero no escuché de riesgo, y al final de cuentas el riesgo es el que va a dar el impacto, pero no hay mención a pasar, a transitar de vulnerabilidad a riesgo, caracterizando el peligro, que ustedes hablan de cambio climático en términos muy generales, y yo creo que sí se tiene que precisar de qué elemento del cambio climático están hablando. Y la segunda es cuando uno utiliza indicadores para la vulnerabilidad como 97 o algo así, el problema es que la caracterización o los aspectos dinámicos de la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es dinámica, está cambiando todo el tiempo, son difíciles de evaluar, y entonces, por lo tanto, es inexistente en este trabajo, porque manejar tantos indicadores en el tiempo vuelve eso una tarea imposible. Entonces, para que hicieran una reconsideración de tratar de llevar la parte de vulnerabilidad, no hay un vulnerabilómetro que mida si está bien o está mal su caracterización de vulnerabilidad, y lo más que podrían hacer quizá es, una vez caracterizado el riesgo, evaluar contra los impactos, y entonces sí justificar si eso tiene un poco de sentido o no en el tiempo y en el espacio, como dice su título del proyecto. Bueno, mira, yo creo que ahí justamente radica la principal diferencia del enfoque de vulnerabilidad que nosotros quisimos adoptar. Nos echamos una revisión tremenda acerca de todos los enfoques de vulnerabilidad, muy pensados en estos términos de la ecuacióncita de capacidad de respuesta, menos sensibilidad, igual la vulnerabilidad, y le sumas una capa y le restas otra, y te da un índice. Entonces, eso desde nuestra perspectiva es una visión estática de la vulnerabilidad, y desde nuestra perspectiva creemos que tenemos que integrar en el concepto, y bueno, hay varias críticas de algunos investigadores desde las ciencias sociales acerca de la concepción de la vulnerabilidad, que básicamente está referida a lo que define el IPCC como vulnerabilidad. Y bueno, nuestra definición final tiene que ver con que la vulnerabilidad es una construcción, es resultado de un proceso histórico, y el hecho de tratar de ver nada más la fotografía al final frente a que llegó el tsunami y me llevó la casa, y porque yo estaba vulnerable, o me llegó el huracán y en ese momento pasó, no, es una construcción que tiene que ver con relaciones de poder, con acceso a la información, con acceso a los recursos, y con esta toma de decisiones que señalábamos, que pasa por supuesto por procesos de gobernanza a nivel local. El hecho de que una población sea vulnerable ante un evento único como un tsunami, o como una inundación, o particularmente que se presenta en ese momento como amenaza, como riesgo, no es gratuito, es producto de un proceso histórico, muchas veces nos preguntamos, ajá, ya le volvió a pegar la inundación a las comunidades más marginadas, digamos, bueno, es que hay una razón detrás de eso, y nosotros quisimos integrar un concepto de vulnerabilidad distinto, más allá de ese concepto que se define frente a una amenaza nada más, que limita la visión de la construcción histórica de la vulnerabilidad, y de los procesos de relaciones de poder que hay detrás de eso. Rápido, rapidísimo. No, lo que pasa justamente en esta revisión de la literatura, como que desde la perspectiva de los estudios sociales, el tema de la vulnerabilidad ambiental, se pregunta, bueno, cuántas personas de, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasó con lo de Katrina, que es uno de los temas más estudiados desde que ocurrió el evento, ¿qué perfil de personas fueron más afectadas? ¿Cuál era el nivel educativo? ¿Cuál era el sexo? ¿Cuál era la edad? ¿Cuál era la raza? Entonces decíamos, bueno, ok, está bien, ¿no? Está bien, es una primera caracterización y es interesante, pero, pero qué más, o sea, ¿por qué justamente esas personas fueron las afectadas y no otras? ¿Por qué los que estaban en tal lugar y no otros? Entonces, creo que desde esos enfoques no encontramos las respuestas a esos porqués, entonces tuvimos que irnos a otras perspectivas que tienen que ver y que tienen que ver con esta visión desde también esta intersección entre los procesos sociales, los económicos y los ambientales, no nada más la pura parte ambiental, eso por un lado, pero por el otro también creo que es importante, perdón, ya, es importante el plantear que al final de cuentas si de lo que se trata es de tomar decisiones sobre aspectos que en algún momento ponen en riesgo como tú dices, la armonía de estos tres procesos en un espacio, no podemos quedarnos básicamente en estos aspectos del riesgo. La parte de esta estadística de las variables y todo esto, creo que es un ejercicio muy rico, creo que es un ejercicio que se va a tener que ajustar, evidentemente, yo por ejemplo, te puedo decir, yo me quise, yo me espanté mucho cuando decía, bueno, y que no hay una manera de darle un peso a las variables, es decir, se pusieron, se conjugaron todas las variables de los diferentes procesos y lo que determinó fueron la significancia que tuvieron, pero no hay otra manera de decir estadística que se valga de darle un peso a las variables, aquellas variables que nosotros sabemos como conocimiento experto que son importantes pero que no dieron por cuestiones de limitaciones de la información y demás, entonces creo que este es un primer ejercicio y creo que es algo que se tiene que continuar discutiendo y trabajando, pero muchas gracias por la observación. Bueno, pues ya tenemos que concluir y gracias por las preguntas y una disculpa por no poder atender a todas las preguntas y bueno, no me resta más que agradecer que me hayan incluido de vez en cuando en su equipo y darles una, su constancia. Carmen. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias.